¿Qué está pasando conmigo? Bueno, estoy contenta de estar aquí en el evento, en Los Ángeles, que es donde estoy viviendo. Acabo de llegar de África, que se hizo la premiere de la película que hice, y pronto tendré la premiere en Londres. Se van abriendo las puertas, ¿no?, para lo de la actuación que tanto he trabajado aquí en Los Ángeles. Y bueno, con algunos proyectos veremos, poco a poco, ¿no?, demostrando que uno puede hacer las cosas. Estamos hablando, se llama Ije, Ije, que se llama The Journey, que es como la travesía. Así que no sabemos si la distribuirán acá, pero yo con los dedos cruzados, ojalá que la distribuyan, porque está muy buena. Y tengo un personaje muy lindo. Y bueno, estoy contenta con ese proyecto. No me cierro las puertas. A lo mejor si aparece algo de tele interesante, lo tomo. Ay, yo pensé en la pregunta, novios. Fíjate, la música tampoco me cierro las puertas, porque creo que canto lindo, y creo que si hay otra oportunidad lo volvería a hacer. Por ahora está parado, pero no te digo que lo dejo. No, porque si a la gente le gustó lo que traje, lo que equivale a muchas cosas, para que un proyecto funcione, pero yo contenta, yo contenta. Si se da la oportunidad, vuelvo a grabar otro. Y otro, y otro, y otro, y otro. El amor, no, mal, no, no, no. El amor muy lindo, porque todo el mundo me quiere mucho, los fans, mi familia. Y bueno, no, no, todavía no. Todavía nada de casada, sí. Bueno, mucho gusto. Mucho gusto, gracias. Gracias, gracias. Gracias.